Pues damos paso a esta mesa redonda que lleva por título zapatera tus zapatos, que yo creo que a lo mejor es una frase que habéis escuchado alguna vez, porque claro, de una manera u otra tenéis un poder mediático, que habéis aprovechado vuestro oficio también para compartir ideas y para avanzar en proyectos. Entonces, si os parece, os voy a presentar Jennifer Rodríguez desde Colombia. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Perfectamente. Desde México tenemos a Solange. Hola Solange. ¡Qué honor! Muchas gracias por la invitación. Un honor compartir mesa. Pero los veo sin vino. ¿Dónde está su vino? ¿Ustedes ya es legal? No, aquí. Café, café. ¡Jajaja! 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 Yo es que ya comí y sobremeseé y estoy en la merienda a cena. O sea, tiene que ser agua, ya. Y Francis Paniego con el que hablamos estando él en el Vasculinari, entiendo. Sí, estamos aquí. Pero que es representante de La Rioja y uno de los mayores embajadores de la tierra de La Rioja. De eso nos hablaremos ahora, si os parece. Lo que vamos a hacer es un pequeño recorrido por cada uno de vosotros para hablar de singularidades de Solange, de Jennifer, de Francis. Y, a posteriori, hacemos un coloquio entre nosotros. Para esta frase, Francis, voy a comenzar contigo, que estás en plató. ¿Cuántas veces te han dicho a ti zapatos y ratos zapatos? Pues unas cuantas, la verdad, Carmen. Unas cuantas. Unas cuantas. La verdad es que me quedo con una conversación que tuve con Andoni no hace mucho tiempo, en la que él me decía que como que los cocineros somos unos recién llegados a la notoriedad. Y me quedé con esa frase maravillosa. Es decir, porque de repente como que entendía todo, ¿no? Y como que a los cocineros se nos permitía hasta ese momento, o hasta ese cierto momento, hablar de cocina, dar recetas, intervenir, pero de repente opinar de otras cosas como que no. Zapatero a tus zapatos. Pero no hablar de cosas que nos eran ajenas a nuestro ámbito, ¿no? Y eso me impactó mucho porque Andoni siempre tiene una clarividencia para sintetizar las ideas maravillosas. Y eso es tal cual, ¿no? Recién llegados a la notoriedad. No lo podré olvidar. Hombre, eso me acabas de recordar un libro, justo lo que acabas de decir, que no recordaré ahora el nombre del autor, pero creo que se llama El Omnívoro, que es francés, en el que se explica que, claro, el hecho de que pasaran los cocineros de estar en las cocinas a de repente ser empresarios, hizo que ese camino entre medio, pues no siempre se entendiera. Por un lado, el propio cocinero no entendiera hasta dónde llegaba su papel, y por otro lado, la sociedad tampoco, ¿no? Es decir, que no ha habido, a lo mejor, una transición tranquila, sino que de repente se abren las puertas de las cocinas. Y tenemos al chef estrella, que es un concepto que, además, el otro día, hablando a solas con Solange, me regaló. Me dijo, pues es que acá hemos pasado del cocinero de servidumbre al cocinero estrella, ¿no? Y claro, lo que hay que analizar es que queda, que queda de por medio, ¿no? Francis, dices que te han dicho muchas veces lo de zapatero a tus zapatos, pero oye, también tienes tu derecho, no solamente a tener opinión, sino incluso a cambiar de opinión, ¿no? Por supuesto, por supuesto que sí. En concreto, si hablamos de las últimas circunstancias, que creo que es... Hagamos un resumen porque no todo el mundo conocerá qué ha sucedido. Vale, vale. Supongo que es lo que me ha traído aquí, ¿no? A compartir pantalla con Solange y con Jennifer en unas jornadas tan maravillosas como estas. Bueno, yo soy un cocinero en una región pequeña del norte de España, como es La Rioja, que apenas estamos 325.000 habitantes. Tenemos un hotelito familiar con un restaurante gastronómico con dos estrellas Michelin en un pueblecito que se llama Azcaray y en el cual nos sorprende la pandemia el 12, 13 de octubre, como a todos. Y nosotros decidimos cerrar por responsabilidad social. Es lo que decimos. Y a partir de ese momento decidimos intentar invernarnos para sobrevivir a una circunstancia que entendíamos que iba a pasar en 15, 20, 25 días. A medida que iban pasando las circunstancias, eso nos sobrepasa. Pero en cualquier caso, yo inmediatamente me pongo a cocinar, a hacer directos en casa, como muchos otros chefs. En este caso, mi mujer hacía las fotos de los platos. Mi hija me troleaba en Instagram poniéndome filtros. Bueno, íbamos cocinando cuatro días a la semana. La verdad que tuvimos un éxito brutal. Aquello era un Melrose Place de cocina en directo, una especie de los roper con mi mujer. Una cosa muy divertida. Yo me lo paso muy bien. Me permitió... Bueno, esa fue como la primera fase más naif de la pandemia. Enseguida pudimos... Enseguida, comparado con ahora, enseguida. En el mes de finales de mayo pudimos abrir los restaurantes y encararnos a la apertura del verano, del trabajo. Y no fue hasta octubre cuando de repente nos vimos sumisos en una circunstancia diferente. Llegaba el invierno, llegaba el otoño, empezaba a crecer lo que entonces denominábamos la segunda ola. Y ahí vimos que había una serie de circunstancias que nos parecían un poco extrañas, ¿no? Como que no estábamos preparados. De repente vimos que la hostelería no estaba entendida. Entonces, yo no quería meterme en ese lío de ninguna manera, pero sí que se transmitió al poder, por lo menos en España, a las regiones. Y entonces, en nuestra región, La Rioja, yo vi claramente que no se identificaba a los diferentes subsectores de la familia hostelera. Y entonces, a raíz de la ponencia que acaba de haber, Eurotoques, de la cual yo soy miembro de la Junta Directiva, con Andoni, con Pedro, pues decidimos dar un paso adelante y tratar de identificar cómo estaba compuesta la familia hostelera. Porque de repente se cerró toda la hostelería a las 8 de la tarde sin entender que, coño, se cierra la hostelería a las 8 de la tarde, pero los restaurantes significa cerrar a las 5 de la tarde. Entonces, hay un agravio comparativo. Digo, oiga, perdone, que es que no somos iguales. Entonces, la primera intención de aquellas reuniones era distinguir cómo se componían los diferentes subsectores de la familia hostelera. Hay ocio nocturno, hay bares, hay cafeterías, hay restaurantes, hay hoteles. Entonces, el gobierno tampoco entendía esa diferencia. Y yo entendí, junto con mis compañeros de la región, que teníamos que dar un paso adelante e identificarnos. Lo hicimos, creamos un grupo de trabajo, conseguimos convencer a las autoridades de la necesidad de crear ese grupo de trabajo, y ahí avanzamos durante todo el mes de noviembre. ¿Qué pasó? Que de repente, a raíz de esa presión, una presión racional, bien hecha, se abrió la hostelería con una incidencia acumulada de 200. Era una incidencia acumulada demasiado alta. Lo que pasa es que entonces no lo sabíamos. ¿Qué ocurrió? Que la curva bajó e inmediatamente volvió a subir. ¿Sabes? Entonces fue como una bajada de nube muy rápida y volvieron a cerrarnos para Navidad. Entonces, realmente es que esto lo hemos ido como aprendiendo todos poco a poco y hemos ido comprendiendo que no podíamos seguir así. Entonces, bueno, la verdad que ha sido muy complicado, no quiero extenderme en todo esto, pero sí que ha sido como un aprendizaje paulatino poco a poco de entender que las circunstancias nos superaban a todos y están muy por encima de lo que nosotros deseábamos y que en realidad lo que tenemos ante nosotros es una pandemia. Sin quererlo ni beberlo me he convertido como en algo de, como en un verbo suelto, en algo que hablaba de todo esto y en un momento dado me he atrevido a decir que la hostelería no es la culpable, pero sí es lo culpable lo que ocurre en la hostelería. Yo he dicho muchas veces, he hecho una comparativa con el tráfico, en el hecho de decir, si cierran, no pueden cerrarnos a todos de igual manera. Y acabo ya, Carmen. De la misma manera que un conductor que inflige las normas se le retira de la circulación, no puede retirarse a todos de la circulación. O sea, aquí se ha prohibido a todos los hosteleros ejercer nuestra actividad cuando hay hosteleros que ejercen su actividad con seguridad y otros que no. Entonces, yo demandaba la misma ecuanimidad para exigir que se distinguiera entre los que cumplen y los que no. Yo creo que los hosteleros tenemos ante nosotros una gran responsabilidad. Somos como conductores de autobuses. Un conductor de autobús requiere un carnet especial, requiere una documentación especial, requiere hacerse cargo de su pasaje, requiere mantener la distancia dentro de su pasaje. Un conductor de autobús no puede comportarse de una manera absolutamente negligente y negando el peligro. Tiene que ser una persona que sea capaz de llevar a su pasaje a buen puerto. Y eso, en algún momento, ha faltado. Y eso es lo que creo que desde nuestro colectivo necesitamos transmitir. Yo he dicho, me ha caído la del pulpo en un momento dado porque era más cómodo acercarse a un cierto, entre comillas, negacionismo. Pero la realidad que nos acontece es que hay una pandemia que nos aflige y que rompe nuestra actividad. Y que creo que lo más consecuente ahora mismo es reconocer esa circunstancia y obrar en consecuencia. Hace poco hablamos y tú me dijiste que uno de los puntos claves fue que tú te sentaste con una mesa de expertos sanitarios, ¿verdad? Que habías escuchado otras voces que venían precisamente de los sanitarios, que habías aprendido, que incluso se veía, bueno, que se puede recular en ciertas opiniones y decir, ojo, que nosotros también tenemos que escuchar. O sea, queremos que nos escuchen, queremos una empatía hacia nosotros, queremos que entiendan que el sector es a la vez muchos sectores, pero a la vez nosotros tenemos que escuchar a los expertos. Y quizá una de las cosas que más ha sido lo apabullante de todo este caso, porque a lo mejor Solange y Jennifer no son conscientes, pero aquí se montó, como ha dicho Francis, el pulpo. Y además nos sabía muy mal porque Francis ha ejercido siempre como un grandísimo embajador de La Rioja. Toda su familia lo es, todos sus trabajadores lo son. El Chaurén es un sitio que es un cruce de caminos, igual que lo son todos los restaurantes, pero en el sentido que la gente acude a Escaray muchas veces movida por conocer la cocina del Chaurén. Entonces se nos hacía un poco extraño desde fuera de La Rioja que le cayera todo esto, simplemente por decir, yo es que he escuchado a expertos y he cambiado de opinión. Creo que tenemos que ser prudentes. ¿Me compras el resumen, Francis? Totalmente. Bueno, yo creo que hemos sido víctimas, los restaurantes hemos sido víctimas de una politización de las opiniones a nivel mundial. O sea, nos han llevado a los extremos y hemos sido víctimas de esa situación y no tiene nada que ver. O sea, aquí hay un hecho y el hecho es que hay una pandemia y una pandemia no es un acto político. Una pandemia es una cuestión vírica y no tiene nada que ver con la política, pero por alguna circunstancia nos hemos visto atrapados en esa circunstancia. Entonces, ¿cómo podemos combatir esa pandemia? ¿Cómo la tenemos que...? Pues lo primero de todo es aceptando la realidad. La realidad es que el hecho de comer y beber conlleva a quitarse la mascarilla y eso nos sitúa en una situación de mayor vulnerabilidad ante otras actividades. Entonces, ¿cómo podemos ser los restaurantes, los establecimientos de hostelería más consecuentes con esa actividad? Y esta es la realidad. Entonces, de repente nos hemos visto atrapados en esa circunstancia terrible en la que yo mismo he sido víctima y para mí ha sido muy determinante la actividad de muchos médicos, por lo menos en mi entorno, en mi entorno de la región, Federico Castillo, bueno, otras doctoras que yo les hablaba en Twitter que contrarrestaban mis opiniones porque sí que en mi región yo era una voz escuchada, autorizada, retuiteada y contrarrestada. Entonces, es imposible, Carmen, no escuchar las voces que te venían y te decían estás equivocado. Entonces, tienes que ser muy tonto como para no escuchar lo que te están diciendo otros. Y yo tengo que reconocer que lo que a mí me decían me causaba un efecto directo y decía joder, tienen razón. Tienen razón. Entonces, hemos sido todo víctimas de una utilización política que en nada satisface los intereses de los hosteleros. Aquí estamos en una circunstancia terrible y que hemos de luchar contra ella con cabeza. Retomamos en breve, Francis. Vamos a dar paso a Solange. Solange tiene manzanilla, punto con Benito Molina, manzanilla, que el restaurante de manzanilla era encenada en la Baja California. ¿Por qué se llama manzanilla? Por la aceituna, por el jerez y por el té. Las tres fueron en una. Nos encanta el jerez y acá el té de manzanilla también ha sido el pan de cada día. Y acá crece una de la variedad más común, es manzanilla de oliva, ¿no? Pues que sepas que me he ido a buscar antes manzanilla y me he puesto aquí con mis tulipanes unas cuantas manzanillas para homenajearte igual que tenía los que no es con José. Digo, unas flores, unas manzanillas para Solange. Gracias. Justamente, me hizo mucha gracia el otro día, me decías que tu papá siempre te dijo que la política y la cocina no se deben de mezclar. Exacto, que no combinaban. Pero claro, ¿para ti qué es la política? Pues hoy en día estoy más confundida de qué es la política, ¿no? Pero platicando, digo, pues fue ese el tema, ¿no? Que al final, pues en el momento en el que estamos, todos los cocineros, restauranteros, estamos haciendo política. Es una realidad, ¿no? Entonces, creo yo que para mí la política sería algo justo, algo empático. Ese sería un sueño de política, ¿no? Y pues ahora estamos con todo esto encima, ¿no? Tú cocinas en la frontera realmente. Podemos hablar que es un territorio fronterizo, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de cómo es estar en la Ensenada. Nosotros estamos a una hora de frontera con Estados Unidos. Esta zona de acá es muy reconocida por lo del vino y por todo el producto de mar. Es el Pacífico Norte. Hay muchísima acuacultura. Hay encierros de atún. O sea, es un paraíso para un cocinero, ¿no? O sea, el aceite de oliva, el vino, el producto de mar es un... Pues ahora sí que un privilegio para esta zona. Y tenemos muchos clientes que es el cliente que viene manejando de California, ¿no? Que, digamos, es un cliente un poco más conocedor, que viene con otras intenciones de conocer. Y al final es este tema de sumergir México, ¿no? Que es lo que platicábamos tú y yo de fronteras. Que al final, pues ahí todas estas cosas buenas y cosas malas de las fronteras. Pero para un tema alimenticio me parece que es muy bueno. Porque es como ir a conocer otro país con tan solo manejar una hora, ¿no? Bueno, frontera física, pero también frontera o cruce de culturas es el que tú llevas en tu propia mochila, ¿verdad? Claro. ¿Cómo está formada? ¿Cómo está compuesta Solange, Maurice? Sí, yo soy... Mi abuela materna vino de escapar de la guerra a México y conoció a mi abuelo que era un irlandés católico. Entonces ahí tengo una locura de... ¿Tu abuela dónde era? De Baden-Baden, de Alemania. De Alemania. Y yo a México. Y del lado de mi papá eran franceses que llegaron a México a hacer todo este tema lácteo del norte de Francia y mi abuela mexicana, ¿no? Entonces tengo pues esta mezcla que no sé si soy de aquí o de allá o de por allá, pero que México lo tengo tatuado en mi alma, ¿no? Claro, en realidad es una... podemos hablar de fronteras o podemos hablar precisamente de cruce de culturas. Tú en Manzanilla te has dado cuenta que también servía, es un territorio, un restaurante que servía para dar paso también al resto de México del producto desconocido o no utilizado diariamente en el país, ¿no? Y que tenéis, como has dicho, un patrimonio marítimo sobre todo apabullante. ¿Cómo has vivido el cierre durante la pandemia que ha sucedido en Manzanilla? ¿Y cómo ha sido esa política de ayudar también a los proveedores? Que al final ha sido una de las cosas por las que se os ha reconocido también mucho mérito durante todo este año. Bueno, pues sí, mira, Manzanilla, el año pasado en medio de la pandemia cumplimos 20 años. Nosotros estábamos sirviendo un evento cuando volvimos a México y empezó todo esto de cerrarse y de que ya nos tenemos que confinar y todo lo que estaba sucediendo en realidad. Y lo primero que llegó es cómo hacemos para proteger a los que están con nosotros día a día, ¿no? Insistimos mucho en tratar de agarrar lo más que pudiéramos a nuestros empleados, proveedores. Y en este largo camino, porque ha sido un largo camino, digo, al final todos aprendimos mucho, pero logramos mantener la flota, los empleados. Y curiosamente, la parte que más nos preocupaba a nosotros era el proveedor. Porque en el momento que se cierran las puertas de un restaurante donde consume media tonelada de pescado en un mes, pues, ¿qué van a hacer, no? ¿Qué va a hacer el pescador? ¿Qué va a hacer el cultivo de ostión? ¿Qué va a hacer toda esta gente que tiene el producto? Y ahí está, la naturaleza sigue, ¿no? Entonces, decidimos hacer un proyecto que se llamó Canasta Marina, que nos involucramos un poco con Pablo San Román, un amigo que tiene una compañía que se llama Alimenta Tu Corazón, que es promover el consumo de pescado mexicano en México, ¿no? Que se oye raro, que tenemos mares por todos lados, pero sí, seguimos comprando muchas personas pescado de otro lado. Y con este proyecto muy bonito empezamos a mandar, digamos, una hielera a las ciudades principales y dando clases vía, ya era el Instagram de Benito, era vía Zoom, con grupos para que la gente se quitara el miedo de cocinar en casa, ¿no? Porque a nosotros nos da risa a los cocineros, ¿cómo alguien tiene miedo de cocinar en casa? Mucha gente se encontró en esta pandemia, pues se les quemaba el agua, ¿no? Era un poco, digo yo, como educativo y en la línea de educación era compartir y que esta gente que vivía de la pesca, de la acuacultura, hasta de lo de los vinos, pues siguiera teniendo un ingreso aunque sea poco, ¿no? Porque al final, pues nadie recibió completo todo, todo era más. Y funcionó muy bien, movimos yo creo que como unas 10 canastas en diferentes ciudades y pues veías un poco de ilusión y de paz en todos estos, ¿no? Y esto fue muy bonito, la verdad. Pues vamos a dejar aquí un segundito Solange, ahora volvemos contigo, muchas gracias. Y conectamos con Colombia, Jennifer. Jennifer Rodríguez. Hola. Hola. Te pillamos que es justo antes del servicio, ¿puede ser? Bueno, hoy me escapé, hoy no estoy en el servicio, pero tuve que viajar a Bogotá y estoy justo ahora en la ciudad, en Bogotá. Claro, porque mesitas, ¿a cuándo está de Bogotá? Estamos a dos horas de Bogotá, en auto, pero también depende mucho del tráfico de la ciudad, ¿no? A veces me demora un poco más o cuando no hay mucho tráfico puedo tomarme una hora y treinta, son sesenta kilómetros de mesitas a Bogotá. ¿Y mesitas es un pueblo que sea turístico? Es un pueblo turístico, pero turístico me refiero más como al tema por el clima, o sea, en tan solo sesenta kilómetros ya tienes veintiocho grados centígrados, mientras que en Bogotá podemos estar a siete o diez grados que hace frío. Entonces la gente de fin de semana va a este lugar porque hay piscinas, hay un clima perfecto, es cálido y bueno, somos así morenitos como yo. Si tuviera que definir a lo mejor a Solange con alguna frase, a lo mejor diría, es la cocinera de las fronteras o la cocina de las fronteras y nunca de una forma respectiva, siempre como una riqueza cultural, ¿no? En tu caso, a lo mejor tendría que decir que eres una cocinera en busca de la identidad culinaria de tu país, ¿verdad? Sí, yo creo que soy como la cocinera de las montañas, ¿no? Colombia es muy montaña. Bueno, de tu país y de tu región, sobre todo, claro. Perdona. Y pues nada, como realmente esto empieza porque quería saber muchas cosas sobre mi pasado y por eso pues empiezo como en un trabajo de preguntarle a mi familia, podría llamarse un trabajo de investigación, con la familia que me queda, de qué pasaba, pues cómo comíamos y teniendo unos leves recuerdos de las cocinas de mis abuelas y mis bisabuelas. Ay, pues nada, creo que es más un arraigo profundo que tengo hacia mi territorio y siento también que es un tema de que Colombia tiene cosas más maravillosas de lo que la gente piensa en el exterior y que vale toda la pena del mundo que en cualquiera de las profesiones que se tenga poder mostrar esas cosas lindas que tenemos y aprovecharlas, ¿no? Jennifer, tú no tenías vocación a priori de cocinera, la descubriste un poco sobre la marcha, ¿no? ¿Tú estabas estudiando electrónica? Sí, creo que todo lo que ha pasado en mi vida ha sido sobre la marcha. Me he vuelto como una experta en ese sentido de afrontar las cosas a pesar de que entra uno como por lapsos de tiempo en crisis. Me refiero como existencial a veces, como que te preguntas muchas cosas y yo suelo preguntarme muchas constantemente. Pero siento que la cocina siempre estuvo conmigo, pero al nacer en un pueblo, digamos que tus padres siempre creen que ser profesional y de la universidad y no sé, ser ingeniero o médico es como un punto muy alto, a diferencia si tienes otra vocación distinta a un oficio como ser cocinero o por lo menos en el tema de las artes, en el tema de la música, es un poco complicado, así que uno siempre está en pro de lograr ser profesional y creo que eso empieza a tener una controversia en mi cabeza sobre si es importante ser profesional o si es importante tomarse el tiempo de pensar para qué nacimos y qué podemos hacer con las cualidades que tenemos, ¿no? De descubrirnos. Pero con 19 años eso cambió, ¿no? Es decir, ahí se abrió una ventana a la gastronomía. Creo que tuve la suerte, ¿no? No todos a veces tenemos la suerte de encontrar nuestras vocaciones tan jóvenes. Al principio lo veo como un golpe de suerte y ahora lo veo como, uff, no es tan fácil, ¿no? Porque estaba muy joven para poder decidir tantas cosas que desde luego la vida me llevó a madurar mucha prisa y yo parecía como en una carrera de atletismo corriendo y tratando de llevar a un equipo a la misma meta, pero pues luego ahí empiezo a tener una serie de obstáculos que me dejan grandes enseñanzas y desde luego pues el tema de cambiar, de cambiarme de profesión fue más como ese encuentro maravilloso que la vida te pone y que uno simplemente termina aceptando. Que empezaste, o sea, tú te hiciste cocinera por culpa de una crisis y te pusiste a hacer empanadas y a vender empanadas, ¿verdad? Exacto. Sí, mi mamá desde que éramos niños, mi hermano y yo, somos papá, mamá, hermano y yo, padre boyacense que es de un territorio de aquí de Colombia y madre cundinamarqués, que es de donde estoy, en Mesitas del Colegio, como el estado, son dos estados distintos, de un padre campesino que se dedicó inicialmente al campo, nació en el campo, y de una mamá que nació con una cocinera tradicional y se dedicaban a la venta de comidas en el mercado del pueblo, ambos de pueblo. Así que cuando éramos pequeños mi mamá desarrollaba unas empanadas con las que vendía con una tía a diferentes lugares del pueblo, en Mesitas, y pues mi casa todas las mañanas antes de ir al colegio era una taza de café y una empanada, y olía empanada todo el tiempo, entonces como que en el momento de la crisis eso lo aprendí a hacer y lo volví a replicar. Y empieza pues esa onda de cocinar y sentía que a la gente le agradaba lo que cocinaba y pues eso es lo más lindo, ¿no? Como que las cosas que tú haces le agraden a otros es algo que realmente motiva un montón. Y ahí fue como que tomó la decisión. Dime. Me hace gracia porque a veces te han definido como una chef autodidacta, pero en realidad tú la has vivido desde casa. O sea, esa autodidacta, bueno, has recibido una cocina doméstica en casa y luego sí que tú has comenzado, comenzaste a recopilar recetarios y recetas de revistas, etc., ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo de repente te cambia la carrera? Bueno, primero fue como la crisis económica que tuvimos familiar al comprar mi padre como la casa donde hoy está el restaurante. No somos personas tan populares en el pueblo, me refiero a tener cargos grandes como ser el alcalde o ser el médico del pueblo, no. Mi papá es un simple trabajador de una empresa que hay allí de energía. Por esa razón decidí yo estudiar un poco de electrónica, pues siguiendo el paso de mi padre. Pero bueno, esta crisis de esta compra nos generó como un momento de inestabilidad económica o familiar y desde luego yo empiezo en la cocina como una opción a lo otro, ¿no? Hace unos días hablábamos con una amiga que se llama Marcela Arango y me decía, bueno, ¿qué pasaría si nos quitaran todas las oportunidades de cocinar? ¿Qué pasaría si no pudiéramos? ¿Qué pasa con Jennifer y qué puede hacer Jennifer si eso no existiera? Entonces creo que en ese momento mi carrera y mi tema de mi trabajo en la parte electrónica, ¿qué pasaría si eso no lo pudiera hacer? Entonces de repente sale la cocina, ¿no? Y cuando sale la cocina lo hago como algo temporal porque pues la vida tenía que seguir siendo profesional para dar el orgullo a los papás y también para sentirte en una mejor posición en un país como Colombia. Y en definitivo nunca logro estar esos seis meses que había planteado inicialmente para tratar de recolectar algunas cosas y pasa que luego ahí pasan otras cosas, me voy a un concurso de cocina por cosas de la vida que ahí conozco a Benito y a Solange. ¡Ah! Aquí quería llegar también, digo, porque aquí hay una unión, no sé cómo se nos verá, pero yo es que estoy en el Zoom justo entre Solange y Jennifer y ahí en el 2010 una unión entre ustedes. Sí, más o menos. Y ahí pues yo creo que me voy como a ojo cerrado a ver qué pasaba con la ilusión de querer estudiar cocina porque el premio era como estudiar cocina y conocer un poco más este mundo. Me estrello con un montón de cosas que no tenía ni idea de la cocina y no tenía ni idea de que se podía estudiar cocina. Bueno, muchas cosas en las que yo estaba en un medio más de la ingeniería que de la cocina. Así que, bueno, este concurso, a pesar de que es un reality, es televisión y tiene muchos estigmas con ese tipo de cosas, para mí fue conocer gente increíble, con historias increíbles, poder definirme como cocinera y qué era lo que me gustaba cocinar gracias a los mentores que hubo alrededor. Y desde luego pues encontrar mi vocación. Y ahí eso, yo creo que ese fue un punto muy importante para definir que mi vida tenía que estar en la cocina y que habían cosas muy lindas que contar desde la experiencia de los productos de la cocina colombiana, pero yo no lo quiero generalizar. Yo creo que todo el tiempo en estos últimos 12 años lo que he hecho es contar la historia de mi familia y de lo que comemos y de lo que somos. En eso también, en parte, yo creo que hay un kilómetro cero. Más allá, no sé si habéis estado viendo la conversación con José Andrés y hablábamos del kilómetro cero y él decía, bueno, hay muchos kilómetros ceros, ¿no? Uno de esos kilómetros ceros es la familia, en realidad. Y es una forma de también compartir el territorio, de entender el territorio. Yo creo que los tres que estáis aquí, por ejemplo, Francis, no sé si lo sabéis vosotros, es quinta generación, si no me equivoco, Francis, y ya está la sexta en el restaurante, ¿verdad? Eso es. Ahí estamos, peleando. Que no es una circunstancia fácil, ¿eh? También ir sobrepasando generaciones, ir dándonos el testigo, porque no se trata de imponer el sueño. Yo ahí tengo mi propia teoría que creo que las circunstancias de determinada o entrecomillada felicidad que hemos alcanzado en este siglo o en este periodo de nuestra vida nos permiten ver cómo debe transmitirse el sueño con una mayor relajación. Es decir, no podemos imponer el sueño a la siguiente generación, sino que la siguiente generación tiene que ser capaz de hacer el sueño suyo. Y en ese sentido yo he tenido mucha suerte porque pude hacer el sueño de mis padres mío, convertirlo, transformarlo, y espero que la siguiente generación lo haga suyo también. También combatís los tres que, bueno, habéis tenido cierta repercusión mediática, ¿verdad? Solange. Sí, yo te iba a decir que mi hija dice que cocinera jamás. Ella no quiere ser cocinera. Prefiere salir y convencer a la gente que consuma más y que tome más vino. Pero sí, para mí no he tenido esa suerte como Francis de generaciones atrás, pero sí definitivamente vengo de una familia que la cocina era, pues es esta emoción, ¿no? Le cuento a mucha gente que la comida no es su prioridad, es, estás desayunando y estás pensando, ¿qué vamos a comer? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a comprar, no? Sí, pero definitivamente la familia es de las cosas más importantes, que está vinculada 100% por la cocina, como te lo conté, Carmen. Un amigo de nosotros, Felipe Erenberg, un artista muy famoso, decía que el primer contacto del ser humano con el arte era la comida de la mamá, ¿no? Desde que el bebé le da de comer a la madre, que ese era su primer contacto con arte, que la comida era un arte. Me encanta esa frase de... Te preguntaba también por ese peso mediático. Benito y tú, Solange, sois caras conocidas de la culinaria. Benito ha estado también vinculado con Masterchef, ¿verdad? Con Masterchef México, con lo cual, claro, o sea, ha tenido, habéis tenido una presencia constante, ¿verdad? Y lo quiero llevar hacia el motivo de esta mesa redonda, que es también el papel del cocinero hoy día en el siglo XXI, y cómo aprovechar también esa representatividad, un poco lo que estaba contando Francis, ¿no? O sea, si tengo el privilegio de poder ejercer como embajador cultural y gastronómico de La Rioja, también puedo ser vocero de muchas otras iniciativas y muchos proyectos. Me explicaba hace poco Jennifer que Mestizo, su restaurante, no es solamente un restaurante, se ha convertido también en un proyecto, un proyecto social y cultural muy importante para la región, ¿no? Entonces, es por ahí que os quiero hacer hablar también entre vosotros. Los tres conocéis lo que es la televisión, estar en la televisión, tener el favor de un titular, de los periodistas, de tener voz en comparación con otros que a lo mejor no la tienen. ¿Cómo lleváis eso de ser representante? Yo sé, a quién preguntaron, pero bueno. Siento que estos, sí, hablando un poquito más como del tema principal de nuestra charla el día de hoy, sin querer queriendo nos hemos metido en temas mucho más profundos que creíamos que nunca íbamos a abarcar, y es porque desde el inicio creo yo que empezamos un restaurante con un sentido social sin saber que estábamos haciendo algo tan grande, ¿no? Y creo que en mi caso lo que me llevó a tener ese sentido social fue contar esta historia de la que te hablo, ¿no? Como contar un poco quién soy, de dónde vengo y, bueno, cuál es mi entorno. Así que para poder contar esta historia tenía que reunir a todos los actores de esta historia, ¿no? Estos que siempre han existido en mi vida, como el mercado, el campo que siempre ha estado a mi alrededor, mi familia, las historias de los mismos, y desde luego recopilar esta información para poder contarla. Y ahí es cuando todo empieza a tener un sentido social, ¿no? Una historia que luego empieza a tener otros participantes que van a ser quienes hagan que este proyecto se desarrolle, porque es claro que no se puede solo, o sea, que necesitamos de un grupo de personas que estén en medio de esa filosofía y de ese pensamiento para que podamos seguir la línea de lo que realmente queremos contar. Así que, desde luego, yo me doy cuenta después de mucho tiempo y luego de haber ido a muchos lugares, gracias al concurso del que estaba hablando, que de repente lo que pasaba a mi alrededor no era tan normal como yo pensaba y que era una gran, vuelvo y repito, una gran historia para contar. Y que en ese momento de tratar de utilizar los productos locales, había un gran movimiento en el mundo que estaba trabajando sobre los productos locales. Yo simplemente lo hacía porque nací ahí, tengo el restaurante ahí, todo me pasó ahí. Entonces, como que me parecía mucho más fácil y me generaba, digamos que, costos mucho más asequibles para la población con la que me encontraba, que era mi primer público. Y, bueno, ya entrando un poquito más en eso, me doy cuenta que empezamos a tener una economía interna, circular y sostenible. Cosas que, para mí esto suena re extraño, toda esa frase, pero desde luego dije, ¿cómo así economía? O sea, yo no sé economía, yo no sé. Pero luego empiezo a entender que hay cosas que uno empieza a desarrollar que está bajo unos parámetros importantes y que empiezo a indagar más sobre el tema porque me parece lindo poder ayudar. Y yo creo que el sentimiento de muchos de nosotros que nos metemos en proyectos, en proyectos artísticos o en proyectos más profundos que solamente ir a vender comida, nos damos cuenta de que esto definitivamente puede marcar la diferencia y puede agrupar a un número de personas que vayamos en el mismo sentido y que seamos muchísimo más fuertes que algunos, hablando de política, lo tienen claro, ¿no? Y creo que la unión es como la fuerza de muchas cosas. Eso es política, ¿no? Jennifer, es poder trabajar en comunidad para cambiar el entorno. Entonces, eso es una política de base, en realidad. Exacto. Pero entonces, la cuestión es que yo estoy en un pequeño pueblo donde hay un líder político, ¿no? Y llega un punto de mi vida donde esto hace como un cortocircuito, ¿no? Y empiezo a entender que lo que yo estaba haciendo con tranquilidad y bajo la libertad y bajo mi derecho como ciudadana y como persona, estaba generando ataques a la política, a otros pensamientos donde consideran que las oportunidades económicas son otras, en un pueblo donde el 70% vive del turismo, y si hablamos de lo que está pasando ahora en el mundo, pues nos vemos fregados por todo lo que pasa, ¿no? Entonces, eso empieza a ser un cortocircuito donde me veo involucrada en temas políticos que nunca pensé meterme y donde definitivamente el poder empieza a hacerme un peso muy grande y yo solo tenía de respaldo como la gente con la que trabajamos y desviarnos un poquito para no meternos en conflictos políticos. Así que, no solamente me di cuenta como que el alcalde era una persona visible, sino que también había una cocinera dentro de ese pequeño pueblo de 23 mil habitantes que estaba haciendo, pues, la revolución, llamémoslo, podría ser algo así, desde la cocina, desde la cocina, no era nada más. Así que, siento que cuando uno ya entra en estos procesos, se da cuenta que el cocinero no es solamente un cocinero que cocina, sino que yo había trascendido a tantas cosas basadas desde mi intuición y desde el amor, como desde el interior, que me empezaban a gustar, pero que me empezaban a preocupar, ¿no? Colombia es un país que se ha transformado con el tiempo, pero que no deja de ser, como muchos países, lleno de muchos poderes internos que uno a veces desconoce y que de cierta manera hay que tener mucho tacto para ello. Descentralizar la cocina, dejar de hablar de Bogotá, Medellín, Cartagena, hablar de un pueblo que se llama Mesitas del Colegio, donde hay una cocina que está generando un movimiento. Para mí era magnífico porque no solamente los jóvenes tenemos oportunidades en las ciudades, tenemos oportunidades en nuestros pequeños territorios, grandes oportunidades, solo que hay que trabajarles un montón de tiempo. Y en estas me ha llevado 12 años que todavía, de verdad, me falta mucho por aprender. Francis, has visto que no eres el único que recibe y que está en el ojo del huracán, ¿verdad? Ya, ya lo veo, ya. Hombre, yo lo que sí creo es que los cocineros, es verdad que podemos tomar dos posiciones, una la de convertirnos en meros transmisores de recetas, o una, la otra es la de ser capaces de transmitir una opinión. Y por H.P.B. ahí estamos. Me quiero acordar de un blog que tú has sido entrevistada, Carmen, de Oído Cocina, de uno de mis ayudantes, Paul Contreras, y quiero hacer alusión a él, porque él se ha atrevido a establecer un blog diferente en el cual pregunta sobre cosas diferentes a los cocineros, se llama Oído Cocina, por si alguien lo quiere escuchar, y además me quiero establecer a él, referir a él doblemente, porque también la relación que hemos establecido con él también es diferente, es una relación diferente de colaboración, de establecimiento, de una relación de trabajo distinta, en la cual él elabora su chocolate con nosotros y trabaja aquí en casa, ¿vale? Y eso significa, bueno, pues varias cosas, ¿no? La libertad que tenemos hoy en día para los cocineros para establecer un lenguaje muy distinto al que teníamos antes. Y creo que eso no nos podemos morder la lengua, o sea, no hemos llegado hasta aquí para quedarnos callados. Tenemos que ser capaces de denunciar y de levantar la voz y de corregir nuestro discurso y de cambiar de opinión tantas veces como nos dé la gana, siempre y cuando entendamos que esa situación que nos acontece es justa y es distinta. Y yo creo que esa es la clave, Carmen. Estés en Colombia, estés en México, estés en España, y más aún ahora, ¿no? Acabamos de venir de una reunión, de una intervención con Andoni, con Pedro Subijana. Nadie estaba preparado para una situación con la que hemos vivido, de una pandemia. O sea, los cocineros estamos siendo uno de los principales perjudicados en esta crisis, los restaurantes. O sea, no podemos dejar que los representantes habituales hablen por nosotros. Nosotros tenemos nuestra propia voz y es el momento de levantarla y de elevarla y de decir, estamos aquí, queremos hablar por nosotros mismos. Nada más. Solange, ¿recoges el testigo? Pues sí, sí queremos hablar por nosotros mismos definitivamente. O sea, es una experiencia esto y como decían ahorita, pues es una pandemia y estamos todos sumergidos en ella, ¿no? Y también no se ve para cuándo, ¿no? O sea, es un proceso y cómo hemos cambiado y cómo nos ha evolucionado y buscar otras alternativas para que también nuestro agente tenga trabajo, tenga que hacer, tenga... Pero estamos sumergidos... Híjole, pues te podría decir práctico en algo nuevo, algo desconocido que nos ha hecho evolucionar a nuestra propia manera, ¿no? Y como lo dijo Francis en algún momento, o sea, cada quien en su propia situación, ¿no? Nosotros también vivimos mucho de lo del turismo, como decía Jennifer, y como vive España, como vive Francia. Y pues te encuentras que, por ejemplo, nosotros siempre el cliente local ha sido un consumidor muy constante y el cliente local en esta situación nos ha salvado, ¿no? Entonces, digo, hay que modificarse, hay que movernos, hay que ver de otra manera y definitivamente decir lo que pensamos y hablarlo, porque eso es lo que va a hacer que mejoremos, que al final todo esto lo que esperaríamos es que fuéramos mejores, ¿no? Tú me decías el otro día que para ti la política era ayudar, compartir y hacer. Exacto. Exacto. Eso es como lo deberíamos de ver. O sea, si realmente la política estuviera haciendo su trabajo mundialmente, pues sería escucharnos a todos los empresarios, ¿no? O sea, sobre todo países que viven 100% del turista. O sea, hay países que tenemos tantas cosas que dar que más bien cada quien debería de enfocarse y concentrarse en su propio país. Y creo que al final estamos haciendo política alimentaria. Nos gusta, ¿no? Bueno, muy buen concepto. Francis, ¿me estás pidiendo la palabra? Sí, te estoy pidiendo la palabra porque el otro día mi mujer, Luisa, que nos está viendo, me mandó un vídeo muy chulo que decía había seis personas en una sala y les demandaban votar, ¿no? Y tenían que elegir entre comida china, comida italiana o mierda podrida. Perdón, ¿eh? El lenguaje. Entonces, dos personas elegían comida china, dos personas elegían comida italiana y una elegía mierda podrida. Resulta que como llegaron a un empate 2-2-5, dos de ellos decidieron no votar. El siguiente resultado de las elecciones fueron, uno eligió mierda podrida, otro eligió comida china, otro eligió comida italiana. Con lo cual fue un triple empate. Dos de ellos, en las siguientes, se volvieron a convocar elecciones y dos de ellos decidieron ya, agnósticos totalmente de las elecciones, decidieron no volver a votar, ¿vale? Y acabó ganando mierda podrida. Acabaron comiendo todos mierda podrida. Esta es la misma circunstancia en la que estamos ahora mismo. Me pareció súper relevante de la circunstancia. Es decir, estamos todos en un momento en el que estamos abocados a un agnosticismo total. Es decir, nadie cree en la política, nadie cree en vincularse, la política es para otros, la política es una mierda. La mierda es para nosotros como no nos vinculemos en la política. Hay que involucrarse, hay que decir, basta ya, esto no me interesa, esto no me gusta, defendiendo las ideas que decidas defender, pero defendiéndolas. O sea, no puede ser que los cocineros, desde la posición que nos han dado las circunstancias, decidamos no ser. Hemos de ser lo que somos y hemos de posicionarnos desde nuestras ideas equivocadas o no y además con el derecho a cambiar de idea cada vez que haga falta. No pasa nada, no pasa nada, pero por favor, esta realidad que tenemos, maravillosa, de voy, vengo, cambio de idea, contrapongo, estoy, no estoy, es genial. Y estamos en una circunstancia increíble, de tremenda dificultad, que exige nuestro concurso. Nada más, porque si no comeremos mierda podrida. Menudo enchufe de energía nos acabas de meter. Ole ahí. Muy bien. ¿Cómo encaráis, ya lo poquito tiempo que nos queda, cómo encaráis el presente más inmediato desde vuestros restaurantes? Hay una, Jennifer, no hemos hablado que tú durante la pandemia has redescubierto el arte de hacer pan, pero además dentro del restaurante, ¿verdad? Sí, bueno, digamos que afrontar la situación de la pandemia desde este pequeño lugar, como hablaba Solange, pues vivimos de turismo, pero no de un turismo, digamos que en Mesitas no llega un turismo 100% de otros países, o sea, yo hablo de turismo como Bogotá, las ciudades muy cercanas, porque digamos que los locales somos muy poquitos. Y pues la cocina que estábamos desarrollando en Mestizo, que ya empezaba a evolucionar, hablando un poquito más del producto local, y que eso definitivamente es una labor pedagógica con lo que tenemos a nuestro alrededor, de una forma que hacer domicilio de esa comida era muy difícil, porque nuestro cliente más cercano a esa comida estaba a 60 kilómetros de Mesitas, ¿no? Y yo debo confesar que antes de que empezara la pandemia ya venía en crisis, ¿no? Venía tratando de recuperarme de una crisis compleja de decisiones internas que se tomaron en el restaurante. Y desde luego, ya años atrás me había gustado como intentar hacer pan y descubrir un poco el tema de los amasijos colombianos y todo esto, pues como una cosa extra que hacía para distraerme, podríamos llamarlo, y me tomó mucho tiempo. Primero hacía unas cosas demasiado duras, y cuando, por medio de la Cancillería de Colombia, que nos llevan a diferentes lugares a hablar sobre la cocina colombiana, pues yo me tomaba el tiempo de ir a conocer las panaderías de estos lugares. Creo que le debo eso a la cocina, poder conocer el mundo. Yo nunca me imaginé esto. Y cuando ya empieza la pandemia, pues solo me quedan como los equipos que quedan dentro de la cocina, mi papá, mi mamá y yo dentro de esa misma casa donde está el restaurante, y pues una constante tristeza interna que me lleva como a hacer pan, ¿no? Y luego pues con mi hermano lo hablamos y dijimos, bueno, esto puede, y es algo que dice Solange en este momento, esto puede atrapar a los clientes locales, porque el pan es algo que comemos todos los días, ¿sí? Y ya no voy a vender pues los platos suculentos que uno realmente está sincronizado, porque dejémonos de, decimos acá en Colombia, dejémonos de vainas, o sea, dejémonos de cosas que definitivamente muchos de los colombianos en este caso preferimos cosas muy, que nos hagan sentir más interesantes, un plato súper ostentoso, que de verdad un zancocho en una cazuela de barro, ¿sí? Y yo siempre internamente quería como transmitir eso, pero me costaba mucho por esa labor pedagógica que debíamos llevar de ser más conscientes de lo propio. Así que cuando empezamos a hacer pan, volvimos al pan, al pan que hace mucho tiempo no veíamos, y veo que esto se vuelve una cosa loquísima, en las redes sociales todo el mundo intentando hacer pan, todo el mundo volviendo como a los orígenes, porque no podían encontrar esos productos dentro de su encierro, de la cuarentena, que resultó siendo más larga que 40 días. Así que empiezo el pan. Y dije, bueno, el pan es fácil de transportar, lo puedo llevar 60 kilómetros en un carro hasta Bogotá, esto puede generar que la gente siga teniendo una recordación de que aún seguimos vivos, que seguimos estando en mesitas, y ya los clientes no vienen a nosotros, sino nosotros vamos a los clientes. ¿Y cómo hacemos esa operación? Hacer domicilios es una cosa, y hacer cocina local es otra cosa, y hacer hamburguesas es otra cosa, y hacer pizzas es otra cosa. Entonces teníamos que buscar la forma de poder llegar allá con un producto que no se transformara tanto en el camino. Y pues el pan es nuestra salvación, que es un proyecto que se llama Pan Coger, Pan Coger, te explicaba en la charla que tuvimos, son todas las siembras que tenemos, o que se tienen los campesinos a su alrededor, como la yuca, la papa, el plátano, el café, estos se llaman productos de pan coger, que son los que sustentan la vida de ellos mismos y se comparten con el vecino. Entonces eso es lo que significa en nuestro país esa palabra. Y además tenía como la razón de lo que estábamos haciendo en ese momento de compartir el pan, y adicional tiene la palabra pan. O sea que me parecía perfecta, y esto lo pensamos mucho con una amiga que se llama Alejandra, que le digo yo la negra, y me dio en ese punto para ponerle este nombre. Y ya pues la gente decía, ay pues es que a veces comer tanto pan me engorda, y bueno, y todo el cuento del pan, y viene todo el cuento de qué pasa cuando tú haces un pan con desarrollo más natural, y bueno. Entonces empezamos a poner frutas muy exóticas que nacen en mi territorio. Entonces yo decía, bueno, aquí están las pomarrosas, está la arasá, están las, no sé, las anonas, y eran cosas que en Bogotá, pues no se consiguen con facilidad, a pesar de que están en los mercados, pero la gente no va mucho a los mercados, más bien la facilidad que permite la ciudad, ¿no? Y de esta forma pues apoyábamos a todo el mundo. Entonces yo empecé a pedirle el permiso al alcalde y decirle, hey, dame un permiso de salir, o sea, sí, de romper la frontera más o menos, porque nos cierran todas las fronteras y quedamos ahí enclaustrados. Entonces dame un permiso de salir en un carro, llevar el pan y yo me devuelvo. Y esto, le decía yo, las economías internas que tenemos aquí, porque es algo curioso, y en un pueblo tan chiquito pasa que empezamos a compartirnos, ¿no? Entonces yo le daba el pan al vecino y él me daba huevos y hacíamos un trueque, y se empezaron a convertir los trueques cada vez más fuertes en el pueblo. Entonces yo le dije, bueno, esta economía interna que se está moviendo, vamos a compartirla con una ciudad que en este momento no tiene las posibilidades ni las ventajas de quienes estamos en el campo, ¿sí? de casas grandes con un campo de salir, sino que estaban en pequeños apartamentos. Y empezamos en ese movimiento. Obvio, esto duró mientras duraban los domicilios, luego dan la apertura de todos los restaurantes y es volver a empezar. Yo quiero retomar algo, y es que nosotros en Latinoamérica estamos en constante supervivencia. Esto no es algo... Llegó la pandemia y vamos a tener que sobrevivir. Siempre hemos estado en constante supervivencia porque nuestros gobiernos nos han llevado a eso. Y eso nos genera unas cualidades interesantes de desarrollo. Y yo tenía y tengo la plena fe de que siempre de estas cosas salen cosas extraordinarias porque cuando empecé el restaurante y cuando decidí ser cocinera era porque estaba pasando un momento difícil. Pero pues hay que aguantar y siento que cuando uno empieza a entender que necesita poco para vivir logra hacer grandes cosas y desligarse de otras cosas que no son necesarias que el capitalismo nos ha llevado a tener. Y siento que esto es algo... Hablando un poco del capitalismo, siento que esto es algo un poco difícil, digamos, a la hora ahorita de conformar un equipo de nuevo porque el equipo se disuelve por toda esta situación. Logramos mantenerlos en un tiempo. Pero nos quedamos con 2.000 pesos colombianos en el bolsillo y dijimos tenemos que inventarnos otra cosa. Y en volver a conformar el equipo nace también de que todos tenemos necesidades. somos un país con una pobreza marcada pero con una riqueza escondida y que de cierta forma tenemos que como que desligarnos de eso para continuar y entender que todos los procesos son a largo plazo. O sea, yo creo que las generaciones de ahora y creo que lo le contigo a veces creen que todo es muy rápido y yo soy una fiel testiga que todo toma su tiempo y un tiempo largo y creo que Solange... Pues hablando de tiempo se nos acaba. Estaría toda tarde escuchándote. Yo creo que todos los que estamos participando en diálogos es un testimonio súper valioso. Me recuerda algo que el otro día también me dijo Solange que me decía hay que ser conscientes que también en una crisis no estamos todos en el mismo barco. O sea, ser conscientes de los privilegios y también de las posibilidades que tenemos, ¿no? Me decía Solange en privado hablándome del esfuerzo que habían hecho por mantener las NOMIC. Entonces, me parece que es que es empatía absoluta. Vamos a dejarlo aquí porque me parece que además es la hora y si no nos van a cerrar, ¿no? Francis, tú estás en el set. ¿Qué te están diciendo? ¿Te están diciendo árbitro a la hora? ¿O te están diciendo...? Nadie dice nada. Están encantados. Podemos seguir yo creo que una hora más tranquilamente. Me están diciendo sigue, sigue, dale, dale. No hay problema. Se están riendo ahora mismo. Creo que no. Nos queda algo más. Solange. Toda esta crisis que estamos viviendo y todos hemos dedicado el tiempo a nuestros empleados y proveedores como una familia, que también hay que ser conscientes de que toda esta comida to go, la basura, el plástico, en vez de evolucionar, nos vamos a la mierda otra vez, ¿no? Yo cada vez que pido comida y veo todos estos empaques es cómo logramos también con esta voz que tenemos de ser conscientes de seguir en esa línea que teníamos de dejar de producir tanta basura para cuidar a los mares. Y ya, les agradezco a todos que nos escuchan por el tiempo. Pues cerramos aquí. Hay que escribir mucho todavía sobre todos vosotros y sobre todos los compañeros que están haciendo todos los esfuerzos del mundo. Hay que escucharos, me hace la pena escucharos y hay que seguir hablando. Nos vamos a despedir aquí. ¿Viene alguien de la organización a decirnos adiós o cerramos, Francis? Me han dicho que cerramos. ¿Tú qué estás de regidor? Yo estoy aquí, me están diciendo que cerremos, pero yo, antes de que cierres y cierras tú la última, lo que sí que quiero decir es que me parece que los cocineros sí que tenemos en este momento la oportunidad de distinguir entre el trabajo que estamos haciendo nosotros, porque ni toda la pintura es igual, ni toda la música es igual y creo que estamos en una circunstancia en la que hemos sido todos súper solidarios con nuestro sector, con nuestro gremio y esto no pasa nada por marcar un poco la diferencia entre lo que nosotros hacemos o intentamos hacer de respeto a nuestros productores, a nuestros artesanos, a nuestra gente con otro tipo de hostelería. Entonces, creo que este es un momento de marcar límites. Lo siento, ser muy duro, sé que esto no es políticamente correcto, pero es así. Nada tiene que ver la hostelería que muchos de nosotros hacemos que no tiene que ver con el negocio puramente hostelero, con el compromiso, con el servicio, con el compromiso con el territorio, con el compromiso con la región y eso creo que hay que subrayarlo porque nada tiene que ver. Y ahora ya, como me has dicho que esto, aquí están todos aquí, bueno, pues en este lío, yo no sé, Andoni, ven a cerrar, ya viene, está ahí, le acabo de ver. Claro que queremos también cerrar con él. Andoni, por favor. Acá todo yo al mío. ¡Olé! ¡Qué grande! No, muchas gracias. No, muchas gracias a todos los que os prestáis a participar de este encuentro que solo trata de convertirse en una sobremesa que inspire a personas que quieran dibujar escenarios, mundos distintos. ¡Qué bonito! Te ha quedado andad. No, lo digo sinceramente. Lo digo sinceramente. Sobremesa española porque a siete y media y sigue la sobremesa. Típica el esparis. Nos encanta. Absolutamente. Claro, ¿qué me das a mí el micrófono? Si yo ya tengo. Bueno, que nada más. Mañana seguimos, ¿no, Andoni? Seguimos. Tenemos a Benito aquí, podemos escuchar. Benito, Benito, ¿qué tal estás? Benito, qué miedo me das. Qué miedo me das. Pues me escala su salud. Bueno, cuídense mucho. ¡Viva Colombia! ¡Viva México! Un placer para mí estar con ustedes. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Gracias por ver el video.